¡Hola amigos del canal Random! Hace mucho tiempo que hicimos el errores de la primera película de esta saga. Si no viste ese vídeo, pincha aquí y luego continúa viendo este. Hoy hablaremos de... Jeepers Creepers 2. ¡Dentro vídeo! Al comienzo de la película nos dicen que cada 23 primaveras durante 23 días le toca comer, y parece que estamos exactamente en el día 22. Billy está colocando los espantapájaros que se habían caído con el viento, pero de repente uno de ellos se mueve y el chapal va hacia él. ¡Pero vamos a ver, alma de cántaro! ¿Hay un espantapájaros que no es tuyo y que se mueve y te acercas a él? En fin, el espantapájaros cae encima y se lo lleva corriendo, mientras el padre y su hermano los persiguen sin dispararle. ¿Y por qué te vas corriendo si puedes volar? O mejor aún, ¿para qué hacerte pasar por un espantapájaros cuando podías haber ido volando directamente a por el niño? Total, que el padre intenta llorar pero no le sale. Día 23. El equipo de Bannon parece que ha ganado el campeonato estatal y lo celebran cantando sin camisetas. Mientras tanto las chicas están hablando y el bus sufre un pinchazo. ¡Un momento! Pero no estaban las tres chicas juntas. ¿Cómo es posible que ahora una de ellas esté sentada atrás? La conductora del autobús va a revisar la rueda pinchada y mágicamente aparecen los profesores detrás. La señora se corta con la estrella ninja de Aliexpress porque dice que está muy afilada. Pero entonces, ¿por qué no se corta el profesor si está tocando las partes afiladas? ¿Y por qué lo está sacando con una mano cuando vemos que está usando las dos? El hermano de Billy descubre algo que ha encontrado el perro y se lo lleva a su padre. Se trata de un extraño cuchillo que se lanza automáticamente. Mientras tanto, en la carretera, un grupo de chicos toman el sol encima del autobús. Las chicas fuman juntas y el resto de chavales se ponen a echar un pirilli en grupos. ¡Pues porque sí! ¡Porque es su cultura y hay que respetarla! Jack y su padre, que también se llama Jack, comienzan a fabricar cosas random, como un arpón, y es que resulta que quieren convertir la furgoneta en un ballenero de la carretera. Llega la noche y el autobús sigue su camino pero a poca velocidad, ya que continúa con la rueda pinchada. Así que Mincy tiene un sueño donde ve a Darry, que es el chaval de la primera película, y a Billy señalando a algún lugar. A continuación ve a la espantapájaros lanzando otra estrella ninja. Pero, ¿por qué la chica está dormida en el lado derecho del bus y en el sueño está en el izquierdo? Es que encima lanza a la estrella por el lado derecho, con lo que la chica no habría podido verlo ya que sigue a la izquierda y mirando por la ventana. ¿Y por qué vuelve a pinchar la misma rueda? ¿No habría sido mejor pinchar otra? La conductora tiene varias bengalas, las cuales usa el entrenador para señalizar la posición y que nadie se choque con ellos, pero el creeper se lo lleva volando. En la caja vimos solamente 5 bengalas, pero en la carretera vemos que han puesto 7. ¿De dónde sacaron las otras? Mejor no preguntéis. A la conductora se la llevan de paseo y uno de los chicos dice que se fue volando, con lo que comienzan a ponerse nerviosos, pero el único adulto que queda inexplicablemente se queda fuera del bus y lo atrapan, aunque Scotty intenta ayudarle. El chaval vuelve al bus con la cara llena de sangre, la cual no tenía cuando el creeper se llevó al del bigote volando. ¿Y por qué se pasa la sangre por el pelo? ¿Se pensaba que era gomina? Por cierto, la cantidad de sangre en la cara y el pelo va cambiando según el plano. Volvemos a la granja y vemos que Jack Patre tiene sintonizadas las diferentes frecuencias de la policía. Pues porque será muy listo, yo que sé. Así que escucha que han informado de abducciones en el condado de Kiesel y se van para allá. Scotty quiere salir del autobús y seguir el camino, ya que se supone que habrá una granja. Mientras tanto, sus compañeros encuentran jabalinas. Scotty, además de no ser muy listo, es homófobo y racista, pero cuando se va a enfrentar a uno de sus compañeros aparece el creeper, que en lugar de provocar miedo, da vergüenza ajena con las tonterías que hace. Se nota claramente que en la puerta trasera del bus no hay ningún cristal, ya que la luz de la linterna no provoca ningún tipo de reflejo. Aún así, el creeper en otro plano chupa un cristal, el cual deja manchado. Pero luego vemos que no hay manchas, pues porque no hay ningún cristal. Por cierto, el creeper está boca abajo, pero no se le cae el sombrero. ¿Lo lleva pegado o qué? Mincy se desmaya y tiene otra visión, en la que Darry le dice que el creeper vuelve cada 23 años para comer durante 23 días. Esto ya lo sabíamos. No sé si será para que no se nos olvide o por si alguien se perdió el principio de la película. ¿Y por qué todo va hacia atrás? ¿Y por qué solamente esta chica tiene visiones y el resto no? ¿Que estamos en destino final? ¿Y cómo es posible que el creeper esté en el centro cuando antes estaba en un extremo? ¡Necesito respuestas! La chica comienza a contar la historia, aunque la exagera, ya que hay muchas cosas que Darry no le dijo. Jack y Jack se encuentran en un coche empotrado en un árbol y reciben la señal de radio del autobús, pero el chico no sabe indicarles dónde están. El coche se ha chocado con el único árbol que hay cerca de la carretera. ¡Qué mala suerte, ¿no? Encima lo han abierto como una lata de anchoas y no hay nadie dentro. Mincy nos contó que el creeper elegía a sus víctimas. Pero estamos viendo que se lleva todo el que ve, con lo que no me cuadra la historia. Jack Padre dice que la señal de radio es muy baja, así que decide ir por el este pues porque sí. En el autobús están celebrando que alguien vendrá a buscarlos y el creeper agarra al de las gafas. Una de las chicas atraviesa el techo del autobús y al creeper con una jabalina. ¡Ojo! Que debe de tener superfuerza, porque además lo hace de nuevo. Y hablando de ojos, si le han pinchado por la cara, ¿cómo es posible que el ojo del creeper esté hacia atrás? ¿Qué pasa? ¿Tiene pupila por los dos lados o cómo va esto? El bicho este no consigue sacar la jabalina por ningún orificio y decide quedarse sin media cabeza. ¿Por qué no, verdad? ¡A la mierda la lógica! El creeper sale volando y se estrella contra el techo del autobús, haciendo que estallen todas las ventanas. Los chavales piensan que la cosa esta ha muerto, así que intentan abrir las puertas, pero no lo consiguen. Eh, ¿Hola? ¿Por qué no salís por delante o por alguna ventana rota? ¡Tenéis jabalinas que atraviesan de todo! Total, que el creeper atrapa a uno que estaba jugando con su ala, pero cuando lo suelta, ¡lo ha dejado medio desnudo! ¡Guarrete! Además de quitarle parte de su ropa, también le quitó su cabeza, así que el creeper se pone el cabezón del chaval y vuelve a estar completo. Scotty consigue abrir la puerta del bus, y tras discutir, finalmente se van todos menos un chaval que cierra las puertas. ¿Cómo? ¿Pero no se suponía que las puertas no funcionaban? ¿Y por qué el autobús está en otro sitio? O mejor aún, ¿por qué van por la carretera cuando se supone que la granja está a un lado? Scotty y su novia se ponen a discutir, y todo el mundo se queda quieto en medio de la carretera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Estáis buscando que os maten? Aparece el creeper, y los chavales intentan volver al bus, pero el que está dentro no los deja entrar, así que corre en campo otra vez en busca de la granja. ¿Pero no era ese el plan? ¿Ir a la granja? ¿Dónde ibais por la carretera? Total, que el creeper deja clavado a Scotty, y sus compañeros intentan quitarle el cuchillo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué tipo de mierda es esta? ¿Es lo que sujetaba el cuchillo para que pareciera que estuviera clavado? Pfff, da igual, el creeper tiene nueva Lois Lane. Mincy cruza la carretera casualmente cuando Jack y Jack pasaban por allí. ¿Pero dónde iba? ¿Y por qué no se fue con los demás? ¿Por qué no vuelve a contarlo de los 23 años? ¿Es por si alguien se ha quedado dormido viendo la película? Jack y Jack llegan justo a tiempo para salvar a uno de los chavales, y arponean al creeper pero consigue liberarse. Jack consigue disparar otro arpón e increíblemente consigue darle de nuevo al creeper, pero este consigue volcar el bus, y luego la camioneta para... ¡Para nada! Porque el creeper se va. ¿No quieres vengarte de Jack? ¿Tampoco quieres comerte al de las gafas? Tres de los supervivientes encuentran un vehículo, que para variar también se ha chocado contra uno de los escasos árboles que hay junto a la carretera. ¡Qué casualidad! Pero más casualidad es que aparezca el creeper y los persiga. Una cosa, ¿me lo parece a mí o la luna ha cambiado un poco? Pero eso no importa. ¡Atención! ¡Atención! Durante la persecución pasan tres veces por el mismo sitio. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Pero bueno, ahora es vuestro turno. A ver si sois capaces de ver el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos al chaval pegado al cristal de la cabina, pero luego no está ahí. Izzy tiene las dos ideas más raras de la película. Tirar a su amiga de la furgoneta cuando iba a toda velocidad y frenar para librarse del creeper, siendo su amigo catapultado. Aunque vemos que hay una toma en la que el chaval no vuela porque se les ha olvidado ponerlo digitalmente. El creeper está malherido, pero comienza a saltar como una rana hasta que alcanza a su presa. Y en otra casualidad más aparecen Jack y compañía, justo a tiempo para salvar al chaval. Pero ¿cómo es posible que pueda contener al creeper con una sola mano? Se supone que tiene una fuerza increíble. ¿Y cómo han llegado con la furgoneta? Antes vimos que quedó destrozada. ¿Les dio tiempo a reparar el vehículo y también en lanzar pones? El padre comienza a clavarle el arpón una y otra vez, pero el creeper entra en una especie de hibernación. ¿A nadie se le ocurrió probar a quemarlo? ¡Madre mía, ponerle una cadena y lo echáis al fondo del mar! ¡Lo echáis a un volcán! ¡Madre mía, tenéis 23 años para pensar ideas! Pero no, en un alarde de que son idiotas, vemos que faltan 3 días para que se cumplan 23 años, y Jack y Jack exhiben al creeper esperando a que despierte para volver a matarlo. Con lo que ya sabéis que hay una tercera parte. Fin. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dale un like, y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!